Cada país del mundo tiene un grupo de estereotipos, siendo la mayoría de ellos negativos. Veamos cuál es el estereotipo positivo de cada país. Un estereotipo positivo de Argentina es que saben hablar muy bien, contando con un amplio vocabulario, siendo sofisticados. De Nigeria se suele decir que tienen el nepe grande. Para República Dominicana un estereotipo positivo es que son apasionados en el amor. Para Rusia es que digan que todas sus mujeres parecen modelos. De Cuba un estereotipo positivo es que a pesar de su situación económica están alegres y con ganas de fiesta. Para la nación de China es que son muy trabajadores, hasta el punto de que existe el dicho trabajar como un chino. Uno de México es que son buena onda. Para Suiza es decir que todos son ricos. De Reino Unido es que se dice que los británicos son extremadamente educados, hasta el punto de disculparse por todo. Para Brasil uno de ellos es que sus mujeres son muy atractivas. Entre los positivos sobre Estados Unidos es que son muy patriotas. De Australia es que son muy deportistas. Para los uruguayos se dicen que son todos bondadosos. Para India uno positivo es que son muy espirituales. En Bolivia se dice de forma positiva que son hospitalarios. De Francia es que son muy elegantes. Para España es que todo el mundo le gusta salir de fiesta y ser sociable. De Venezuela es que todas sus mujeres son bellas. Para Italia es que todos saben vestir bien. De Países Bajos es decir que todos son muy altos. Un estereotipo positivo de Honduras es que son amables. Para Alemania es que son muy trabajadores. Uno positivo sobre Portugal es la humildad. De Marruecos se suele decir que son hospitalarios. De Japón es que la gente es muy educada y limpia. Para Colombia es cuando dicen que son amigables.